En el municipio de Sonzón se avanza con la implementación de un programa de prevención del consumo de tabaco. Este programa lleva por nombre Respírate la Vida, Sonzón Libre de Humo de Tabaco. La carga de salud o de enfermedad y el costo de cuidar a las personas que se enferman por consumir cigarrillo es muy alta. Más del 32% de las muertes de cáncer en el país están directamente relacionadas con el consumo de cigarrillo. También está relacionado con los problemas cardíacos, con problemas renales, problemas del corazón. Entonces es necesario, es imperioso que todos los entes nos movilicemos y empecemos a trabajar frente a responder al riesgo tan grande que es para la comunidad el consumo de cigarrillo. Con una sola persona que consume cigarrillo se están arriesgando al menos cinco personas más de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles. Dicha estrategia es una iniciativa de la Universidad de Alabama y ejecutada a través de una alianza entre la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y MediCáncer. Se hizo una medición en cada municipio del departamento para identificar cómo estaba la prevalencia de consumo. Identificamos que Sonzón y algunos municipios del Bajo Cauca en Antioquia son los que más prevalencia del consumo tienen, incluso por encima de la media de lo que se espera en Colombia del consumo. Vinimos acá al municipio, presentamos a la Secretaría de Salud este hallazgo y ofrecimos la posibilidad de apoyar al municipio para desarrollar una estrategia de prevención, ya que los datos nos confirmaban que aquí hay un riesgo muy grande. Así empezamos el año pasado, convocamos a los líderes de la comunidad, a las instituciones educativas, a la IPS, a la Secretaría de Salud de Educación. Tuvimos muchísimo apoyo. En la actualidad se viene capacitando un grupo de estudiantes de la institución educativa Braulio Mejía, quienes se convertirán en líderes y referentes en la prevención del consumo de cigarrillo. Lo que queremos con esto es que la comunidad consiga información confiable, que sea una información que le permita tomar decisiones oportunas, porque el fumador tiene el derecho de fumar, es un hábito, es un gusto y si desea hacerlo, es su derecho hacerlo. Pero en Colombia existe una norma, que es la Ley 1335 del 2009, que provee beneficios a los niños y a las personas no fumadoras frente a proteger la salud. Entonces hay un derecho que es de protección de la salud, que está contemplado en la Constitución y a través de la norma, donde el fumador, aunque tiene derecho a fumar, debe respetar los ambientes libres de humo para mantener saludable a la población. Según los estudios, la media de consumo a nivel nacional es del 18% y la de Sonson se encuentran aproximadamente un 30%.